Si ya está validado, los únicos problemas son los que planteamos aquí, pero bueno, hay que salir adelante. Y espero que de aquí a marzo hayan tomado protesta, que se integren y hay que aprovechar hasta marzo o abril si se pudiera para que se desarrolle todo esto. Gracias. Gracias. Gracias.